Rosita Morán, la de la Fonda, como la conocen sus vecinos de Onís, vive y trabaja en la casa que la vio nacer en Venia, un mes de marzo de 1934. Es la menor de 10 hermanos y lleva trabajando desde los 15 de forma ininterrumpida. Estaba interna en Gijón, en el colegio, y ya hacía falta en casa, porque mi hermana Conchita se casaba y se marchaba a Venezuela, y entonces ya tuve que venir, y salí de un internado y me metí en otro. Casa Morán es uno de los negocios emblemáticos de Onís. Abrió sus puertas en 1933 y se levanta en pleno centro de Venia, un negocio que sufrió los avatares de la guerra civil. Nos quemaron la casa cuando la guerra, y tardamos unos años, lo único que nos quedó fue un horrio, y debajo del horrio teníamos un local bastante curioso y tal, y allí tuvimos el bar, y un poco de comedor, y nada, seguimos haciendo las mismas cosas. Es verdad que a sus 85 años Rosita ha bajado el ritmo y que tiene ayuda, pero sigue al pie de los fogones. A Drugo y primero hago algo de comida, y luego ya te dije que ahora tengo un ayudante, porque hace dos años me operaron y me dijo el médico, no trabajes tanto, ¿eh? Digo, bueno, a los 15 días de venir del hospital tuve que ir a una revisión, y me dice el doctor, ya me enteré que estabas trabajando, digo, bueno, un poquitín, y hasta hoy. Tampoco abandona la barra del bar ni el comedor. De hecho, si algo le gusta a esta veterana hostelera, es el contacto con el público. Pues mira, a mí me gusta mucho atender a la gente. Y tengo, los que no se murieron, creo que tengo los mismos clientes. Muy pocos me abandonaron. Medalla al mérito en el trabajo, premio al mérito turístico, esos son algunos de los reconocimientos que ha recibido Rosita, quien próximamente recibirá además el título de hija predilecta de Onís. Me enteré por el periódico. Fue una sorpresa y además muy agradable, muy contenta. No sé para qué fecha, todavía no me lo dijeron, porque todos me están llamando, Rosita, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? Digo, pues ni lo sé. Y bueno, pues muy contenta. En uno de los comedores de Casa Morán lucen fotografías de algunos de sus comensales más conocidos, entre ellos el mismísimo Mel Gibson, quien no dejó de disfrutar de la zavada, el pote y el arroz con leche, y al que, por supuesto, atendió Rosita.